A una hora de la ciudad de Lima, tienen este paraíso llamado Aspitia. ¿Cómo llegar? Es muy fácil. Habla, déjalo. Simplemente pon el romeral Aspitia en tu Waze y te llevará directo a la puerta de tu destino. Y aprovecha la ruta para hacer dos paraditas. Por café, que tienes un cafecito para empezar el viaje. Y por pancitos. Eso, aceitura. ¡Eso! ¿Dónde quedarse? El romeral Aspitia es un hotel en el Valle de Mala, donde van a encontrar toda la paz y tranquilidad que necesitan para desconectarse de la ciudad. ¿Qué hay que hacer? El romeral Aspitia es un lugar para desconectarte de la ciudad y relajarte por todo. Aquí hay muchas cosas que puedes hacer, pero primero lo primero, un chapustón en la piscina y un rico piso. ¡Salud! Ahora vamos a hacer la ruta del piso, para conocer cómo crece la uva, cómo se procesa y, finalmente, cómo se toma. Vamos a ir a conocer la planta madre, que es una uva que tiene más de 100 años. El tallo de esta planta es ese tronco que ven ahí, que parece, pues, que es un árbol, ¿no? Y es tan grande que se tiene que sostener por dos sarcais. Pero vamos a hacer una cata para aprender la diferencia entre el pisco mosto verde y el... Pisco pur. Ajá. Secreto para tomar el pisco, lo toman, lo saborean y ni ni pasan sopa, para que no queden en boca. ¡Salud! ¡Salud! Me gustó, no lo sentí tan... ¿Este cómo se llama, perdón? Este es un mulla. Mulla. Mucho más suave a la hora de empezar. Además, te deja hasta un sabor frutado. ¿Y lo gustó? Que es el sabor de la uva. Con el delicioso pisco, que ya aprendimos cómo se prepara. Hacen los macerados, con los cuales preparan los sabores. Tenemos cuatro sabores de sabor. Piña, maracuyá, coca y fresa. Vamos a ver cuál nos gustamos. ¡Vamos! Tengo mis elegidos. Ese es mi favorito. Yo ese. Uf, baby. ¿Qué comer? Lo delicioso del romeral es que aquí toda la comida es casera. Tienen una carta riquísima y para el desayuno, almuerzo y comida. Está delicioso. Está buenoso, efectivamente, fresquito. Con el sabor delicioso. Llegó el momento de la verdad y vamos a comer esta riquísima carapultra con sopa bruta. Que Remo nos va a explicar de qué se trata. A diferencia de la sopa seca, es mucho más jugosa, es mucho más caldosa. Es el verdadero mancha pecho. A que no me mancho el pecho. Esos yuquitos son unas yuquitas aspitianas. Son espectaculares porque la yuca de aspitia es maravillosa. ¿Por qué? Porque es demasiado suave. Entonces se derrite en tu boca. Efectivamente. Es una maravilla. Es como un puré. Es como un puré. Puré por dentro y crunchy por fuera. ¿Qué te llevas? Me llevo a la felicidad de saber que tan cerca en Lima tenemos lugares como estos para disfrutar de la naturaleza y reconectarnos con esos problemas.